Uh, qué bien estoy Uh, qué mal estoy Uh, qué bien estás Uh, qué mal estás Los médicos quieren que te operes Pero tú no lo tienes claro Y por eso tú prefieres Una alternativa mejor Tómate estas pastillitas O estos supositorios Vete a masajes alternativos Siempre camina con cuidado Uh, qué mal estoy Uh, qué bien estoy Medicina alternativa Electroterapia, homeopatía Y el brujo de la esquina Que te recomienda Caminar Ir andando a Compostela O peregrinar a Lourdes Es una buena medida Pero eso no es Ninguna medicina Te recomiendo Te recomiendo una colonoscopia Y una cac nas whale De una gastoscopia Después Allí mismo tú te darás cuenta de que no estabas tan mal. Uh, qué bien estoy. Uh, qué mal estoy. Vida normal, vida normal. Si no eres normal, a ti sí volar. Si no el bueno del loquero, mil pastillas de avenar. Calambrazo, camisa fuerte, habitación blanca. Vida normal, vida normal. Nunca estando muy nervioso. Se te ocurrirá follar. Y tampoco dos manolas, con una te abre bastar. Uh, qué bien estoy. Uh, qué mal estoy. Lo último es la operación. Esa es mi recomendación. Una dieta vegetariana. Caminar con precaución. Rezar mucho a San Longeo. El dolor desaparece, y tú estás mucho mejor. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh.